Con un contacto con nuestro compañero Alex Cáceres, están juramentando en este momento ya las nuevas autoridades del Foro Nacional de Convergencia. Adelante Alex. Este es un informe especial. Muchas gracias, ya en estos momentos la juramentación de los nuevos miembros de la Asamblea y en estos momentos se discute quiénes son las nuevas autoridades propuestas por el presidente del COE. Escuchamos. Los que lo secundan, los que estén a favor, por favor, levantando la mano. Se aprueba la moción del señor presidente del Consejo de Dirección de la Empresa Privada. Pasamos ahora entonces a que la Asamblea tenga un coordinador. La Asamblea, el Secretario Ejecutivo, es algo diferente. Este es un informe especial. Se va a nombrar una vez que ustedes ya den las características del Secretario Ejecutivo que ustedes mismos van a traer a esta Asamblea. Si me puede mover el pabellón nacional, le voy a agradecer, por favor, a los que están en el protocolo. Entonces, dice aquí el artículo 17. La Asamblea será dirigida por un coordinador que será designado en forma rotativa por tres meses de acuerdo al orden alfabético del nombre de las instituciones u organizaciones que la conforman. Entonces, no sé, Secretario, cuál es el que tiene el orden alfabético primario. Según este listado que tengo aquí, es la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, ANDEP. ¿Quién es el representante de la ANDEP aquí? ¿Quién es el propietario? ¿Usted? Doctora, entonces usted sería la que asumiría la coordinación de la Asamblea. Porque ya no es competencia del ministro, sino que de ustedes mismos. Así que, le voy a pasar el micrófono. Bien, la doctora Patricia, la doctora Patricia Pérez es la nueva coordinadora de la FONAC en estos momentos, representantes de los miembros del sector público de nuestro país, de la ANDEP. En estos momentos, sé que será ya fundamentada para ser integrante de la nueva Asamblea del Foro Nacional de Convergencias, integrada por diferentes sectores en nuestro país. Asume en estos momentos la doctora Patricia Pérez, quien pasa ya a integrarse y a tomar posesión de su cargo. Con este informe, compañeros, voy con ustedes al estudio principal. Vamos inmediatamente con una nota de...